La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y nuestras esperanzas, los sueños y esperanzas de nuestra patria y los sueños y esperanzas de todos los chilenos, los de ayer, los de hoy y los que vendrán. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Permiso para el inicio al desfile en honor a la Gran Bandera Nacional, señor presidente. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo quiero valorar que en este día, junto con el presidente de la Cámara de Diputados y los parlamentarios y el presidente de la República y los ministros se haya hecho un izamiento a la bandera como homenaje a los 200 años que cumple nuestro Congreso el día de mañana. Hay una historia maravillosa donde los fundadores, personas como Andrés Bello, que fue senador, como Higgins, que fue diputado, fueron los patriotas que tuvieron la capacidad de pensar su tiempo y anticiparse al futuro. Imagínense, Bello fue el que hizo el Código Civil que sigue todavía vigente. Un Senado y un Congreso que tuvo personalidades como Neruda. Y lo que nosotros queremos hacer hoy día, como generación, es asumir el mismo desafío que ellos, entender que el mundo cambió y que tenemos que volver a repensar Chile. Este Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, están o tienen como primera prioridad justamente el bien del país, el poner por delante el bien común, por sobre los intereses económicos. Y fundamentalmente yo quiero decir que estamos por construir acuerdos, grandes acuerdos, para avanzar en lo que el país demanda. Y eso es lo que hace que hoy día todos los parlamentarios, de todas las corrientes políticas del país, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que también somos de partidos distintos, miramos a la bandera nacional, miramos al sentido del país y nos unimos para que en la legítima diversidad, que es propia de todo parlamento, donde existe la discrepancia, pero con sentido de futuro, hagamos el máximo propósito, para que todos aquellos temas que aún afligen a los chilenos, el combate de la pobreza, la superación de las dificultades en la educación, y el acercar la salud a la gente, el tener un medio ambiente amigable, en armonía con el crecimiento y el desarrollo que el país necesita. La tercera edad, los jóvenes, los grandes propósitos del país, se junten en un solo y gran propósito. La unidad es lo que hoy día va a hacer progresar a Chile y creo que estamos dando ese testimonio aquí, frente al altar de la patria, juntándonos con el gobierno y el parlamento para sacar adelante a Chile. Y expresando mi gratitud, y a través de estas palabras, la de todos los chilenos, hacia nuestro Congreso Nacional, que ha sido la cuna de nuestra democracia, y que nació casi junto con nuestra República, y que mañana cumple sus primeros 200 años de vida. Ese Congreso, donde se expresan y manifiestan las opiniones de todos, es el lugar, por excelencia, para encontrar ese diálogo y encontrar esos acuerdos fecundos que nos permitan seguir avanzando a paso firme, hacia esa patria libre, grande, solidaria y generosa, que es el anhelo y la misión de todos los chilenos. Y antes de izar nuestra bandera, quiero pedirle a Dios que bendiga nuestra patria, que bendiga nuestra bandera, y que bendiga a todos los chilenos. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!